Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Los martes por la tarde, quienes trabajamos en los medios, nos juntamos en la radio para compartir música, agendas, lugares y experiencias con quienes saben mostrar lo que hacen. Aquí comienza De Costa a Costa, con Fernando Costa, Paola Abondandolo y un gran equipo de profesionales. Con un par de besos, tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo, lo siento a este cuerpo que quiere hablar. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas tardes, bienvenidas otra vez como todos los martes a las 3 de la tarde. Estamos conectados para hacer De Costa a Costa, como todos los martes. Hablamos, escuchamos un poco de música, nos distendemos, nos encontramos con amigos, con gente amiga, todo el equipo tratando de conectarse. Hoy un día muy particular también en la Ciudad de Buenos Aires porque hay problemas energéticos en distintos lugares. Entonces seguramente algunos no se van a estar. Tato Bonano, por ejemplo, nos escribió hoy temprano que no tiene luz desde la madrugada, pobre, que le volvió a la mañana un poquito y que de nuevo está sin volver a tener luz. Ahí está conectándose con nosotros Roxy Leone, ella está enganchada con nosotros. Hola, ¿cómo va mi compañera en la conducción de Costa a Costa? Hola, ¿cómo va Fer? ¿Cómo está todo por ahí? Con una tarde de mucho calor ya parece que se está alargando acá en la zona sur. No sé cómo está ahí por tus pagos, pero está bastante complicado el clima. Luego de una semana de muchísimo calor, pero acá estamos como todos los martes de 15 a 16 conectados en De Costa a Costa con buena música y con muy buen equipo, ¿no es cierto Fer? Como siempre, me encanta. Acá está nublado todavía en Mataderos, en la República de Mataderos está nublada, pero hubo una mañana soleada, después más o menos 11 de la mañana se empezó a nublar. Se está cargando, dice que para las 4 de la tarde apenas terminamos el programa un poquito más, se larga la lluvia. Que nos dé tiempo. Sí, sí, después se larga la lluvia y ya vamos a tener por lo menos una semana completa de cielo nublado en la gran mayoría de Buenos Aires. Pero no nos podemos quejar, no nos podemos quejar del hermoso fin de semana que tuvimos todos en diferentes puntos de la costa atlántica. Yo no sé, ya vos se te vio muy bien, se te vio muy bien pasando el fin de semana en la pile, ahí con tus fans, mandándote banderines, tenía todos los seguidores, y ya se esconde en un campo en la Argentina perdido por allí. Descansando un poquito, descansando un poquito en familia, así que bueno, agradecida por el buen clima y la buena onda de toda la gente que siempre nos sigue, que siempre se está conectando en el programa, así que le mandamos un beso y un saludo a toda la gente que no, que está conectada en este momento. Bueno, tenemos gente en Francia, te cuento, hay gente que está en Francia conectada en este momento, Sonia, una amiga que está tratando de conectarse previo al programa, la vimos, y le dije hola cómo va, y medio que está conectada, pero no se ve la imagen, no se está escuchando, pero está ahí, sabemos que está ahí con nosotros en instante, Julia Sánchez, la operadora técnica, que nos pone en el aire a todos, vamos al primer tema musical, y enseguida nos enganchamos con The Costa Corta. Tanto tiempo que ha pasado, y ver todo lo que soñamos algún día ya te he terminado, no lo puedo creer, me duele pensar que lo que quería no lo tengo ahí a tu lado, eso me tiene tan frustrado, y ya no aguanto las ganas de poder decirle, ¿Qué? Quiero decirte que te amo, que a pesar que pasa el tiempo más te extraño, que sigo sola y que tu ausencia me hace daño, sé que yo te fallé, pero siempre estaré. Quiero decirte que te amo, que a pesar que pasa el tiempo más te extraño, que sigo sola y que tu ausencia me hace daño, sé que yo te fallé, pero siempre estaré. No, siempre estaré mi lady, me volviste crazy, de esa noche donde te encontré tan sexy, me quedé mirándote como un imbécil, hasta que se me dio el momento para decir que es un bombón, que es mi ilusión, que siempre fue la bella del salón, de chiquito me enamoró, fue la primera en llamar mi atención. Dice que es tarde para un perdón, pero quiero decirle que hoy, que no lo olvide, que siempre la amé, que siempre estaré. Pa' ti mi bebé, pa' ti mi bebé. Quiero decirte que te amo, que a pesar que pasa el tiempo más te extraño, que sigo sola y que tu ausencia me hace daño, sé que yo te fallé, pero siempre estaré. Eso se grabó en mi corazón, y ahora que el tiempo nos alejó, cargo conmigo una gran decepción, es ver un día perder el dolor. De aquel entonces no he vuelto a amar, como nos besamos no he vuelto a besar, Quiero decirle que tengo valentía para escribirle. Y sé que es tarde para un perdón, pero quiero decirle que hoy, que no lo olvide, que siempre la amé, que siempre estaré. Pa' ti mi bebé. Pa' ti mi bebé. Quiero decirte que te amo, que a pesar que pasa el tiempo más te extraño, que sigo solo y que tu ausencia me hace daño, sé que yo te fallé, pero siempre estaré. Y estamos conectados con una amiga Sonia, allí son las 19, y ella en Francia, hablando un español bastante bueno, nos va a contar cómo están viviendo la realidad del país allí, ahora con el COVID-19, en la nueva ola que llegó allí hace un par de meses, y ahora ya están cursando el invierno. ¿Me podés escuchar, Sonia? Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estáis? ¿Me entiende? Sí, muy bien, muy bien, me entiendo muy bien. Y te preguntaba que cómo está viviendo la realidad hoy en Francia, cuando son las 19 horas con el COVID, ustedes. De acuerdo, buenas tardes a todos, buenos días en Argentina, ahora es la noche en Francia. Pues lo que quiero decir es que es muy difícil para todo el mundo, en todos los países, que es el desconocido para nosotros, que ahora tenemos, como se dice, un toque de queda en la casa, que no podemos ahora salir a las 6 de la tarde, y entonces a las 6 de mañana que podremos salir también, ¿de acuerdo? Pero pues es difícil, porque pasamos del confinamiento al toque de queda, y entonces cada vez se cambia, y no sabemos cómo hacer, es decir que ahora debemos estar en el desconocido, la verdad. ¿De acuerdo? ¿Me comprendes? Sí, 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 totalmente. Y te iba a preguntar, ¿cómo hacen con los chicos en la escuela? Ustedes ya están en temporada de estudios. Es decir que en la escuela se pasa bien, pero decir que los niños están perturbados, no. Porque los profesores hacen todo para que se queden bien, que se sienten bien, pues no puedo decir que en ese lado que no se pasa bien, ¿de acuerdo? En la casa, con las familias, tratamos de hacer todo bien también con los niños, y ahora estamos en el momento donde los niños han comprendido que hay un COVID, que debemos estar un 12 y hacer y recitar todas las cosas. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? ¡Blando, ayúdame, por favor! ¡Lavar su mano! Todas las medidas, acá tanto las medidas, ¿qué están haciendo? Vamos a poner en blanco que están con este toque de queda de 6 de la tarde, de las 18 hasta las 6 de la mañana, confinados, venían confinados, venían encerrados, salieron y ahora ya el toque de queda por la nueva pandemia que los azota. En las escuelas las pasan bien, pero los profesores hacen todo lo posible y nosotros desde acá, en la Argentina, estamos viviendo el verano que ustedes tuvieron a mitad de año. En este momento hay una salida en las playas con distanciamiento social en algunos lados y en otros lados, bastante irresponsablemente, hacen algunas fiestas clandestinas pensando que eluden al COVID escondiéndose del... Y en realidad lo que están haciendo es promoviéndolos y es que hay algún infectado asintomático y está contagiando a todas las personas que están en el lugar. Pero bueno, tratamos de tomar las medidas precautorias y los gobiernos pertinentes de cada localidad cercana a la playa, a las costas argentinas, están tratando de tomar las medidas y la prevención para que se eviten este tipo de cosas y evitar una ola mucho mayor en contagios. Contame ahora qué pasó la segunda hora, pasó el verano. Ustedes, en este momento, cómo vienen las medidas, la gente, cómo está contagiada, qué cantidad de personas tienen diaria, qué cantidad de fallecimientos o muertes tienen por día. La verdad, la verdad es que hay mucha gente que es positiva, es positiva en el COVID, pero para decir que hay tanto, bastante, tan muchos muertos, no, no, no lo pienso. Las estadísticas nos dicen que no hay personas que mueren a la hora del COVID, sino hay otras, hay otras medidas también, y que hay también la gente que ya está muy vieja, muy frágil, que puede ser muy, ¿me comprende? Sí, sí, totalmente. Y otra pregunta que te iba a hacer, que la vacunación, cómo viene la vacunación, en el plan de vacunación que está teniendo Francia en este momento. Allora, que en ese momento el país trata bien de las medidas del COVID para respetarlo todo, etcétera. Los hospitales, los hospitales ya están, they are very full, sino que hay mucha gente y que por eso que vamos a hacer en el tercero, en un tercero confinamiento, es decir. Ya están por el tercer confinamiento ustedes, entonces. No, quizás, que toda la gente habla de esto y que el gobierno no nos dice ahora que va a hacer el tercero. Esperamos, esperamos que nos dicen. El tema de las vacunas, ¿se están vacunando en Francia? Perdón, no. Si se están vacunando en Francia. En inglés, por favor. No le, no te entiendo, perdón. Vacuna es, si se están aplicando la vacuna. Ah, sí, sí, están aplicando ahora, sí. Te lo había dicho que aplica. Sí. Bueno, lo que pasa es que justo se cortó y no se había escuchado. Bueno, Sonia, no te quiero quitar más tiempo, son las 19, sé que tenés tareas con tu familia, con tus niños dando vuelta, por eso vamos a explicarle a la gente que está mirando además de escuchar la radio, vamos a explicarle a la gente que no se ve la imagen de Sonia porque están dentro de su casa con su familia y prefería resguardar la imagen antes de poder mostrarla. Así que te agradecemos de corazón, te mando un abrazo grande, vamos a seguir en contacto en otro momento, ¿sí? Vale, de acuerdo. Si la gente quiere seguirme o preguntarme cosas, que mi Instagram es Sonia que puede escribirle entonces, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien, vamos a ver porque hace unas recetas muy ricas de la comida francesa, hace unas recetas muy ricas, da muy buenos consejos para las mujeres de maquillaje y muestra lugares muy agradables de Francia y de distintos lugares de Europa. Así que Sonia te mando un abrazo grande y seguimos en contacto en cualquier momento. Saludos. Roxy, estamos allí con el informe que nos pasó Sonia, tratábamos porque ella en su momento estábamos hablando en la semana y ella me decía qué lindo el programa de radio, tengo ganas de contar a la gente lo que hay en Francia y de paso practico mi castellano. Entonces le dije bueno, dale, vamos a hacerlo al aire y hagamos el informe directamente desde el aire. La verdad que lo hace muy bien, tiene muy buen castellano, sinceramente estuvo muy bien y siempre es lindo saber un poquito más de lo que está sucediendo con esta tercera ola de todo el confinamiento, el COVID en el mundo y visto desde otro lugar que está tan afectado como Francia o en toda Europa, la situación es muy delicada, así que está bueno que también nos mantenga un poquito al tanto de alguien que está directamente viviendo allá. Exactamente, a veces uno llega solamente al informe de la prensa y no del habitante común, del hombre de a pie. Exacto. El que hace a trabajar, de las costumbres que tienen que hacer, se ve solamente lo destacable, lo documentable, lo que se puede televisar, pero la vida del día a día en la realidad esta señora ya está en su tercer confinamiento, nosotros todavía no nos tocó, todavía recién está llegando la segunda ola y viene el tercero según Europa dicen que hay un tercer confinamiento, o sea que no es algo corto, hay un largo plazo en esto. Vamos a la música. A mí me interesa, sí, dale, dale, vamos a la música. Y seguimos hablando, ¿sí? Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas, des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donne-moi une limousine, j'en ferai quoi ? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi ? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi ? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi, moi je mange avec les mains et je suis comme ça, je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois, regardez-moi, de toute manière, je ne vous en veux pas, je suis comme ça, je suis comme ça. Je veux de l'amour, je veux de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur, moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté, oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. c'est pas votre argent C'est pas trop pour moi et si j'en ai marre des anticor sar se hizo famosa publicando esto en las redes, impresionante la verdad que un tema yo te veo bueno, alguna vez tuvimos francés en el nacional número 5, Bartolomé Mitre ahí con la profesora Berger, divina la vieja estaba genial, era macanuda, esas viejas piolas que vos decís, ¿cuántos años tiene? y sigue siendo profesora amaba, amaba el francés y nos enseñó a charlar un poquito, es precioso el francés la verdad que es divino, y Juli siempre encuentra un tema adecuado para cada momento estábamos desde Conexión desde Francia y bueno, ahí encontré enseguida un tema que represente este momento esos son operadores técnicos esos son operadores técnicos el operador de la Rivadavia, Radio Rivadavia una radio legendaria que la tenemos a no es cualquier cosa, tenemos una grande acá en Conexión Abierto claro, por supuesto es de costa a costa, es así y bueno, y en Conexión Abierta que nos da la oportunidad de disfrutar esto Roxy Leone, contanos un poquito vos en un informe del COVID ¿qué te parece? ya que madre médica y tenés un contacto directo o informes diarios de este tipo de cosas contanos bueno, estuve estuve averiguando un poquito cómo está la situación y la verdad que en el mundo está muy muy complicada hay muchísimos casos Estados Unidos Estados Unidos es el país más afectado de todo el mundo lo sigue India y la verdad que están en una situación terrible se están empezando a vacunar bueno, han aprobado la vacuna por ejemplo te cuento que en Dubái se están aplicando casi todos la vacuna china dicen que está aprobada ya y lo están utilizando en Dubái acá estamos esperando bueno, a que se se vengan más vacunas y que se sigan sí, llegaron 600.000 se suponía que ayer o hoy salía el nuevo avión sí, estaba un poquito atrasado todo y se atrasó la fabricación ese es el tema claro, porque el tema de la no dan abasto con la fabricación con las frasquitos que tienen que hacer y por eso se necesita y para no no se da abasto para tanta cantidad de habitantes en el mundo y bueno la verdad que está una situación muy complicada pero bueno el tema es de las cepas nuevas que vienen y a medida que hay tanta cantidad de gente que se contagia es peor porque el virus muta muta más rápido por eso es tan importante lo que es el distanciamiento social evitar las reuniones clandestinas que hemos tenido estos últimos estas últimas semanas en la costa principalmente quiero recordarle cuanto más gente se contagie más rápido muta el virus eso es lo que se teme exactamente quería recordarle cosas muy simples este utensillo este elemento salva vidas ¿por qué? porque tenemos el alcohol al 70-30 exactamente si tenemos cubre cara aquí también recuerden alcohol en gel lavarse las manos aquí tienen un cubre ojos que se pone así como o las pantallas grandes o hay distintos formatos lo importante es tener cubiertos los ojos la nariz y la boca que es por donde entra el virus y tratar de mantener la distancia social manteniendo la distancia social indefectiblemente aunque vaya por aire como se ha descubierto según algunos estudios es más difícil que llegue si uno tiene el barbijo puesto y el otro tiene el barbijo puesto y uno tiene un cubierto de los ojos es mucho más difícil que ingrese por eso igual el alcohol en gel limpiar todas las superficies con el alcohol 70-30 lavarse las manos continuamente entre 30 y 60 segundos con agua y jabón y si tosemos tosemos con el pliegue del codo tratar de no estar en lugares cerrados o en los lugares ventilados tratar de no tener el aire acondicionado cosa dificilísima ahora en Argentina dentro de un lugar donde uno no esté con su burbuja familiar porque si uno convive con la gente todo el tiempo ninguno lo tiene y prenden el aire y no pasa nada el tema es estar en ambientes con gente desconocida totalmente con gente que uno habitualmente no está porque no sabemos si puede haber y es fundamental que resguardemos a las personas mayores si hay jóvenes que hacen algunas reuniones que eviten visitar a sus abuelos si tienen algún padre con algún problema o que son mayores también eviten ese contacto porque los están cuidando de esa forma alguna persona de riesgo que exista por distintas cuestiones los diabéticos hiper obesos gente que tiene problemas cardíacos respiratorios asma etcétera etcétera pueden afectarlos mucho mucho más directo y pueden producirle la muerte así de simple porque todavía no hay remedio contra el COVID si hay paliativos para llevar la sintomatología pero no hay remedio de hecho la vacuna ni siquiera se pudo aplicar al pueblo ya se ha aplicado a algunos médicos algunos gobernantes y algunas personas que están en la primera línea pero no a la gente común entonces tenemos que tratar de prevenir igual todavía no se terminó las vacaciones no se las tomó el COVID las personas tienen ganas de descansar el COVID sigue estando por eso si nos cuidamos sobre todo si vamos a un lugar turístico piensen que los hospitales de las zonas costeras son muy chiquitos porque no vive mucha gente durante el año y no han construido grandes hospitales y no tienen gran cantidad de personal estable para poder atender sobre todo en terapia intensiva entonces en el caso de que si exista un desborde de contagios es muy probable que sea más alta el nivel de mortalidad porque no se los puede prevenir y otros van a tener que venir a atenderse a su lugar de origen vamos a la música ¿te parece Roxy? por favor vamos querido amigo Fernando te habla Luciano Pereira quería dejarte un saludo muy grande para vos y para toda la gente que te está escuchando en este momento un fuerte abrazo de tu amigo Luciano no voy a pensar en el pasado si la luna nueva ya salió y antes de que llegue la mañana quiero arrebatarte el corazón porque una noche no regresa como el río nunca vuelve hacia atrás quiero darte hoy lo que me pidas y por la mañana Dios dirá y así, así bailar contigo y así olvidar penas de amor y así, así estar contigo y así, así juntos tú y yo si una sombra besa en mi mirada no hagas caso no le prestes atención no quiero perderte en esta noche por un viejo dolor del corazón cuando al fin despunte la mañana con un beso al dormir te dejaré un sabor a miel sobre tu almohada un recuerdo de mi amor sobre tu piel y así, así bailar contigo y así olvidar penas de amor y así, así estar contigo y así, así juntos tú y yo grande Luciano Pereira como sigue impresionando también amigo Luciano amigo de la casa y nos manda saludos siempre está ahí acompañando y bueno ese saludo me acuerdo cuando lo grabamos tenemos otros del cumpleaños nos ha llamado para el cumpleaños y todo lo hemos puesto en el aire también pero ese me dice vamos a hacer uno genérico así me pone todos los temas voy variando y tú siempre si te voy a decir lo mismo me dice entonces grabamos uno ahí con Luciano que siempre nos está acompañando y vale la pena nuestra compañera Roxy Leone estábamos hablando mientras ustedes escuchan música de los encuadres que ustedes están viendo porque además es radio ahora nos toca por suma hacer un poco de televisión ella tiene una luz así que parece que está bajo el sol prácticamente está perfecta iluminada y yo parece que estoy en la cueva de Iron Man vieron la primera película Iron Man que está ahí abajo una cueva con la lucecita que se ilumina solo con los leves bueno yo así tengo un humilde mente una pequeña pero vos sos hombre Fer no importa nosotras las mujeres tenemos que mostrar un poco el maquillaje el arreglo el pelo claro está bien aparte si me ilumina mucho se asusta la gente dejalo que sea radio prefiero que se queden con la voz te digo que se te ve bien con esa luz estás muy bien así que yo te veo muy bien yo creo que la gente también te debe estar viendo muy bien en sus casas claro lo que pasa es que vos me querés eso pasa y entonces claro la gente que uno quiere sí siempre sale bien vamos a a la música les parece hoy tenemos ya hablamos un poquito del COVID tuvimos nuestra invitada lamentablemente teníamos dos personas más una en Estados Unidos y otra persona que estaba en una provincia argentina ninguna de las dos se pudieron conectar una porque estaba en San Lorenzo viajando hacia su ciudad Capitán Bermúdez que había padecido el COVID y había salido de ellos y la idea era que nos cuente la experiencia de haber pasado situaciones físicas muy graves y hoy por hoy estar activa nuevamente y poder seguir trabajando así que seguramente en la semana o la semana que viene vamos a poder charlar con esta locutora amiga con Melina Velázquez vamos a la música ¿te parece? vamos vamos ¡Gracias! 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 Laura Pergolisi Sonando en De Costa a Costa Temazo Temazo elegido por Julia Sánchez y hablando de música de selecciones etcétera etcétera estás dentro de los candidatos a ser nominados a los premios Gardel contanos un poco ¿cómo es eso? Bueno, te cuento Fer que ayer recibí la noticia de que el tema que grabé junto a Lupiano el tema Me cansé que estrenamos en este programa y también en Pasión de Sábados que el próximo sábado o el que viene van a volverlo a poner el tema el video oficial bueno me mandaron la que está nominado a ser bueno seleccionado como para participar en los premios así que bueno la verdad que estoy muy contenta porque fue un año muy duro muy difícil para todo el medio artístico y es una pequeña alegría dentro de todo todo lo que hemos pasado para todos ¿no es cierto? es un problema que todos hemos vivido muy mal pero pero que bueno es algo lindo que la música la música que de esas esas cositas ¿no? estos premios esas nominaciones así que la verdad que estoy muy feliz muy buen trabajo muy buen reconocimiento y obviamente ahora hay que esperar a cruzar los dedos para que para que se seleccione que vayan a tener claro es un largo camino que aún no se sabe si en febrero se van a saber los nombres ¿sabes qué? y luego mitad de año pero lo bueno sí lo bueno de esto es estar en carrera lo bueno de esto es jugarse y estar en carrera que quiere decir que el producto que uno hace vale sirve está hecho con respeto tiene aceptación en el mercado en el que es presentado entonces eso está genial ya estar entre las opciones a elegir para estar nominado a los Gardel es muy bueno y te felicito lo felicito a Lupiano buen trabajo sin Lupiano si Lupiano está feliz porque fue nominado en todos los cuatro temas que escribió y que sacó este año en pandemia así que la verdad que en otro momento lo vamos a tener en el programa que nos cuente un poquito porque está emocionadísimo es la primera vez que bueno que sale como cantante solista después de muchos años de acompañar a diversas bandas y vos como su madrina claro yo soy su madrina y que saque sus propios temas y que estén ya nominados la verdad que como candidatos a la nominación la verdad que es increíble estaba él no lo podía creer está muy bueno vamos a la pausa Julia Sánchez volvemos con otro tema y seguimos haciendo hasta las cuatro de la tarde de Costa Costa rumbo a la sexta temporada quiero el tango en la educación y quiero el tango en la televisión sumate www.quieroaltango.com estudio de grabación programas radiales demos locución cgh grabaciones profesionales cghgrabaciones arroba fivertel punto com punto ar ser locutor para mí es una de las cosas más lindas que me pasó en mi vida es una profesión hermosa para amarla y sí para defenderla ser locutora para mí es ser la voz de algo especial algo que te acerca música palabras sentimientos que te llega te divierte te emociona te hace pensar para mí ser locutora es intentar llegar a través de la voz y la palabra al corazón de la gente tan sencillo como eso sociedad argentina de locutores con voz desde 1943 de 3 a 4 hacemos la radio que nos gusta ya la conoces es nuestra música de costa a costa de costa de costa I've been on my own for long enough Maybe you can show me how to love Maybe I'm going through a drought You don't even have to do too much You can turn me on with just a touch Baby I'm the color back Sin city's cold and empty No one's around to judge me I can't see clearly when you're gone I said Ooh, I'm blinded by the lights No, I can't sleep in it till I feel your touch I said Ooh, I'm drowning in the night Oh, when I'm like this, you're the one I trust Hey, hey, hey I'm running out of time Cause I can see the sunlight up the sky So I hit the road in overdrive Baby Oh, the city's cold and empty No one's around to judge me I can't see clearly when you're gone Oh, oh I said Ooh, I'm blinded by the lights No, I can't sleep in it till I feel your touch I said I said Ooh, I'm drowning in the night Oh, when I'm like this, you're the one I trust I was looking back to let you know I can never see it on the phone We'll never let you go This time I said Ooh, I'm blinded by the lights No, I can't sleep in it till I feel your touch Ooh, ooh, ooh 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 Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh Qué lindo, blinded by the lights Es el tema del verano, ¿eh? Es el de The Weeknd Lo hacen Y bueno, el tema que está sonando de todos lados Todos lados, cortinían, programas de televisión, programas de radio Pases de radio entre uno y otro A la hora que sea, en cualquier radio está sonando Este es uno de los temas del verano a nivel internacional Están todas las radios de la costa Hablando de las radios de la costa Quiero saludar a la gente de Radio Free 101.1 allí en San Bernardo Para todo el partido de la costa Donde estamos las 24 horas Acompañando con la voz La programación de Radio Free Que está también la música De Roxy, de Lupiano Hay música de gente amiga Que ya están sonando Gracias, gracias por siempre estar presente ahí en las radios con la música Gracias Y ya prontito saco mi tema nuevo Estoy esperando hacer el video Así que para marzo yo calculo que lo voy a estar estrenando Y por supuesto en este programa Está bien, espero, espero No lo querés mostrar No quiere mostrar el tema Voy a confesar algo Yo ya lo escuché Está muy bueno Pero ella va administrando Y está bien Hay que respetar al artista Cuando quiere cuidar su material Para no quemar uno al lado de otro Pero bueno, me encanta Ahí me estaba mandando un mensaje Sonia recién desde Francia Que estaba muy estresada Porque la sorprendió Tener que manejar de nuevo el castellano Que hacía rato que no usaba Entonces estaba como muy estresada Y que ahora toda la familia La está llamando y preguntándole ¿Dónde lo puede ver? ¿Dónde lo podemos ver? Así que vamos a estar en Francia Rotando por la familia francesa Los amigos de la facultad Los amigos de la cocina Los amigos del colegio Los maridos Y matrimonios Bueno, por todos lados Van a estar Viendo de costa a costa Vamos a cruzar el océano Para que vean este programa también Y ahí está Y ahí está Roxy Leone También dando su informe De Argentina ¿Te quedó algo colgado ahí Del COVID? ¿Te quedó algo Dando vuelta o no? No, yo tenía muchas ganas De saber un poco más Del tema en Europa Cómo está la vacunación Que eso me quedó Con ganas De saber A cuánta gente Ya habían vacunado En Francia Bueno Nada Eso Porque la verdad Que es lo que más Estamos esperando Ansiosos El tema de que se agilite Todo eso La vacunación Que sería Lo que nos Nos está faltando Un poquito más Adentrar En esos detalles Ellos van un paso adelante Y nosotros venimos atrás Viendo qué es lo que pasa Con los errores de ellos Vamos corrigiendo acá Exactamente ¿Qué vacunas Estaban utilizando Para ir sabiendo También acá? Claro A quién le hizo bien A quién no Viste esas cosas Yo no me la pongo Bueno Es un poco así Pero lo cierto Es que tenemos que prevenirnos Así como ya lo dijimos antes Y hoy es un día Que estamos esperando la lluvia En la ciudad de Buenos Aires Hace mucho calor Hay una alerta meteorológica De color naranja En la temperatura De color violeta Con respecto a algunas tormentas Y en algunas zonas Como Córdoba Que han desbordado ríos Y corrientes Hay lluvias intensas Hay lluvias intensas En Santa Fe Desde hace dos días Así que Las provincias argentinas Están padeciendo la lluvia Hace dos meses Era la sequía Se quemaban los campos Por la sequía Ahora los de borde De los ríos La naturaleza Nos está diciendo algo Así que Prestémosle atención Vamos a la música Vamos por favor Esto se llama Compás en silencio En temas musicales Está bueno eh No, no, no Estamos ayudando En silencio Tiene sonidos Los silencios Son sabios A veces hablan más Que las palabras Pero vos sabés Que en radio Es normal Que pase Que se caiga Algún sistema Nosotros habitualmente En la radio En el estudio A veces se cae Algún sistema Imagínense Cada uno En una localidad Distinta de Buenos Aires Eso suele pasar Si no te canto yo Fer Bueno dale Hacete una capela Hacete una capela Dale Ahí va Ahí va Vamos haciendo una capela Mientras Está preparando Ahí va Ahí va Vamos Nunca me verás Nunca me verás Nunca más sabrás de mí ¿Por qué me alejo yo de ti? 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 Sin tu amor mentiroso Muy bien, ahí volvieron los aplausos, volvió Julia Sánchez, vamos a la música Que no soy el mismo, obvio que cambio, si suena otra música es distinto a lo que bailo Yo si tengo los huevos para hacerme cargo, me adapto vuelo rapto, no le escapo el contacto Todo tan duro y la vida es frágil, sé que soy de vidrio y que puedo romperme fácil No tengo delirio pero casi, no tengo delirio pero sé que hay Golpes que aguanto y otros no tanto y si me caigo no me levanto Hoy quiero dormir acurrucado como un gato, parece en mis sueños por lo menos así charlamos un rato Y no me cuesta admitir que aunque me dedico a las palabras hoy no tengo que decir De que me sirve mentir, prefiero sentir la angustia y el vacío de existir Si quiero morir pero no sé cómo, quiero vivir pero no sé cuánto morir Sabiendo la mierda que somos y vivir hasta que se acabe el encanto Perdón mi amor, si esto te dolió, quise morir de amor pero no me salió Quizás solo pienso en mí y en mi bienestar, sea solo eso lo que me impide amar No puedo amar, no puedo amar o solo no amo como aman los demás ¿Cómo hay que amar? Hay que amar, hay que desarmar los preceptos hechos y tirarse al mar Plata, obvio que quiero pero la vida es un flash como para pensar solo en el dinero Si estoy solo pa' qué quiero estar primero, me deprime imaginarme dormir solo con mi ego ¿Cómo querés que no tenga sabor a poco? Si esa chica me dio un beso y después me pidió una foto Ya no sé qué tan regal es lo que toco, se me acerca y yo me construí una cerca para no volverme loco Me preguntan todo ok, sabes que está todo mal, te respondo todo bien porque sé que les da igual No pido que intentes ponerte en mi lugar, con el tuyo suficiente y eso es mucho pa' afrontar Entonces, no te dediques a hablar, la cosa está jodida pa' que venga a criticar Me viste cara de bueno y te querés zarpar, esta vez te rompo el cuello y te lo digo literal Hace tiempo que vengo batiendo en mi pota, así que ningún gil va a robarme la torta La hago corta, la rebalo con mi mano si el cuchillo no corta, tu supuesta verdad me sabe a bosta Todo muere, todo vuelve, todo se transforma, pero tenés miedo de romper las normas De aguantar las bombas, eso te trastorna, hay que ser valiente para pelear con tu sombra ¡Qué grande! Estamos escuchando a Wos, famoso Wos nominado a los premios Grammy Latino Este año tenía muchas nominaciones, fue uno de los más nominados de la música trapera Del trap, que es un ritmo impresionante, esta es la contestación que él hace A las críticas que tuvo cuando fue apareciendo, piensen que tiene 23 años Recién cumplió 23 años, ahora en enero, hace un par de días atrás Que era el Día del Músico, el día que se homenajeaba por el flaco Espineta Él que es un ya reconocido, exitoso y millonario cantante Aunque no lo puedan creer por los millones de vistas que tiene a través de internet Internet, Wos es una de las revelaciones musicales en Latinoamérica Y estaba nominado casi en cuatro categorías, en los premios Grammy Latino Que me contaba mi amiga Patricia González Quinteros Que hoy no se pudo conectar desde Miami Pero ella como productora musical, estaba contándome todo esto Es más, iba a hablar ahora, ella, de una actriz y cantante colombiana Está presentando además un trabajo pictórico en unas galerías de arte muy importantes en Miami Ella la estaba acompañando y haciéndole la prensa Otra de sus funciones dentro de la productora de la compañía discográfica que tiene Está frenada por estos días porque sus primeras presentaciones Se las reprogramaron para octubre de este año Eran para agosto y la pasaron para octubre de este año Las primeras presentaciones que tengan de sus grupos y bandas en Miami Están programadas y reprogramadas Así que mientras tanto se dedica nuevamente a la prensa Y a la difusión de algún que otro artista Roxy Leone, cuénteme qué pasó ahí en este Por la cabeza tuya cuando volviste a la nominación Cuando volviste a estar ahí en el candelero Estoy emocionada porque yo tuve la posibilidad de estar en los premios Carlos Gardel Cuando me nominaron como mejor canción Bailando Soy Feliz por la BMG Estuve compartiendo ahí con Marcela Morello, Luciano Pereira Todos los cantantes de ese momento En el año, para el año 2000 me nominaron Y estuve, estuve, no gané Pero estuve ahí, ahí tarnada Y estuve en la fiesta que estaba hermosa Realmente fue maravilloso Con el presidente de la discográfica BMG Que en ese momento me había dado la posibilidad de hacer mi primer CD Que se llamó Con el corazón San Martín, San Martín era no Exactamente, Carlos San Martín que lo tengo en las redes Así que seguramente este programa y todo lo que posteamos Lo está viendo desde España Porque luego de su paso como presidente de la BMG En el año 2001, cuando vino la crisis 2001-2002 Se regresó a España Y bueno, yo me fui a vivir a México Y cada uno se fue por diferentes rumbos Debido a la situación Yo me quedé acá haciendo el humor de Café Fashion Con Luis Chela Ay, bueno, estaba muy bien Tenía trabajo y eso está bueno, Fer Sí, sí, sí En Azul Televisión que ya no existe más Pero siempre tuviste una continuidad en este medio Debido a tu gran profesionalismo Y a tus grandes posibilidades Que siempre estuviste vigente Así que bueno, buenísimo Gracias Me quedé sin palabras Muchas gracias No está a veces tan bueno Me da como vergüencita Pero sí El haber laburado, por ejemplo, con Luis Chela Fue un clima hermoso Porque imagínense, ahí estaba Muchísima Beatriz Salomón Que era una de sus conductoras Una amiga 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 tuya Después de Denise Dumas Que la vino a reemplazar Estaba Tati Que es Esteban Mejín Tampoco está El Tuki Que tampoco está Qué épocas Norman Erlich Que tampoco está Imagínense Grande es humorista Después Chichilo Biali Chiqui Abecazzi Carlitos Sánchez Muchísimas más Hablando de Carlos Sánchez Dijo que un día de estos sale en el programa Que con mucho gusto sale en el programa Es amigo también Lo tengo en las redes Así que le mandamos un beso grande Y esperemos tenerlo pronto Que tengo ganas de charlar un poquitito con él Y ver qué está haciendo Vamos a ver si hablamos también De esa época con Germán Barceló Que por ese entonces Estaban casados con Denise Dumas Germán Barceló Gran cantante Y actor de comedia musical Y compositor Bueno Germán Ha hecho varias canciones Y bueno Le mandamos un abrazo grande También ha prometido salir en el programa Diango Dijo la semana que viene Diango El artista español La semana que viene Es muy probable Que lo tengamos al aire Con nosotros Por favor Allá hablamos con Marco Yuna Su hijo hace poco tiempo Y está Diango ahí en la gatera Para poder charlar seguramente La semana que viene Me lo han pedido Me han pedido si podía reservar El 2 de febrero Y estamos viendo Porque vamos a ver Como viene con el tema De las vacaciones En conexión abierta Porque nosotros también Vamos a empezar unas vacaciones Y seguramente Lo haremos Por ahí Hacemos la nota con Diango Y después ya nos tomamos Las vacaciones Para volver a la sexta temporada De costa a costa No sé qué les parecerá Qué piensan ustedes Como equipo Pero nosotros Nos gusta disfrutar De la radio Que Diango también esté En el aire con nosotros Nos vamos a Nos vamos Ya termina el programa Pasó rapidísimo Fer La verdad que Un placer siempre Compartir los martes Con todos ustedes Con Juli Con vos En conexión abierta Y la verdad que Muy lindo todo Y gracias Gracias por la oportunidad Pero Te lo mereces Así que estamos Con Juli Sánchez En la operación técnica Roxy León En la co-conducción Los amigos de siempre Músicos, artistas Comentaristas Periodistas Gente del medio Que tenemos ganas De hacer una radio Con respeto Por quien nos escucha Y por quien elige Vernos también En las redes Muchas gracias Por acompañarnos El martes que viene Si Dios quiere Estamos de nuevo A partir de las 3 de la tarde Para hacer de costa a costa Chao Buena semana Disfruten de todo Creo Que aquí no hay tierra santa Ni palos Ni banderas Más Más